Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta. Yo soy Joaquín y hoy les voy a traer un tema. Si bien es muy básico, es de lo más difícil de entender a la hora de crear reportes en MicroStrategy. Hoy vamos a aprender métricas dimensionadas. Aquí estamos. Este es un dosier de MicroStrategy. Estoy en el proyecto tutorial para que ustedes también, cuando terminemos, puedan probar un poco y hacer sus propios experimentos, si les contarán, si les salió, si tienen alguna duda. Tienen un reporte que tiene mes, región y revenue. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de entender cómo funcionan y para qué sirven las métricas derivadas. Vamos a suponer que tienen un reporte que tiene revenue por región. Aquí le agregué el total para que sepamos y lo veamos. El total es 35 millones, ¿no? Es la suma del revenue de toda la región. Pongamos que nosotros tenemos la situación donde queremos calcular el aporte de cada región sobre el total. Si bien es sencillo, con los atajos que brinda MicroStrategy, la idea es un poco entender cómo podemos hacer para entender qué porcentaje es 5.029.366 sobre el total. Lo mismo cada uno. Para esto, lo que necesitamos es que por cada región, tener una nueva columna o un nuevo indicador que nos diga cuánto es el total, ¿bien? El total de todas las regiones. Para esto es que utilizamos las métricas dimensionadas. Nosotros les vamos a decir que cada fila nos muestra el total ignorando el GROUP BY que se hace en la sentencia o en la query o región. Decime cuánto es el total sin importar la región. Eso es lo que estamos haciendo a la hora de dimensionar una métrica. Entonces, si me acompañan, lo que vamos a hacer es botón derecho y creamos un nuevo indicador. ¿Qué es lo que va a tener este indicador? Estamos aquí en el wizard, ¿no? Este va a ser un total de región, le vamos a decir. Va a ser un zoom de revenue, igual que el indicador original. Pero lo que vamos a hacer aquí es decir que la región, digamos estos tres puntos de aquí, me la ignore. ¿Qué significa esto que estamos haciendo? Yo aquí le estoy diciendo que en el reporte que me está mostrando hoy por hoy en modo estándar, si se aplican el método estándar, me está agrupando por los elementos que tenemos. O sea, región norte, región sur, región central o las regiones que hayan. Si yo ignoro esta agrupación, lo que va a hacer es a devolver el resultado sin tener en cuenta que ahí está la región. Por más que ahí esté la región. Y en la agregación del indicador le vamos a poner ninguno. Exactamente, porque no queremos que lo agregue. Cuando nosotros hablamos de agregar, es de ir sumando o dividiendo a medida que estamos moviéndonos a la jerarquía. En un país y quiero, o si yo tengo el valor por distintas provincias y quiero calcularlo a nivel país, lo que se hace es sumar el valor de todas las provincias. A eso es a lo que le llamamos agregación. Bueno, aquí le estamos diciendo que no me interese que lo agregue por provincia, sino que me muestra el total de todas las regiones. Le damos OK. Save. Y si vemos mi nuevo indicador total de región, van a ver que cada uno de los indicadores para cada región, me muestra el total. Revening. El total, que era el sumo, o sea, la suma de todas las regiones era 35, 23, 7, 0, 8. Y aquí vemos que para todas las filas tenemos lo mismo. No la dimensión, o sea, el ignorar el agrupado, lo hice por región. Pero, si yo agrego el mes, verán que cambia. Mi indicador total por región cambia. ¿Por qué? Porque yo estoy ignorando la agrupación por región, pero no estoy ignorando la agrupación por mes. Tengo distintos valores para cada región. Y el total de todas esas regiones para este mes es lo que nos aparece aquí. Vamos a repasar un poco lo que dijimos antes. Yo quiero ignorar total por región. Y supongamos que también quiero ignorar el total por mes. Yo quiero que me aparezca el total de todo, sin importar el mes o la región en la que estoy. Yo quiero saber el total de todo. Pues bueno, vamos a ir a nuestro indicador. O bueno, vamos a crear uno nuevo para poder seguir el ejemplo. Crear un nuevo indicador. Y de la misma forma que hicimos antes en región, le ignoramos el filtro y no le pusimos ninguna agrupación, vamos a hacer lo mismo con mes. Aquí ignoramos. Y lo ponemos. Vamos, este se va a llamar. Total. Abojo de todo. Y aquí lo tenemos. El total absoluto me da lo que habíamos visto antes. ¿Recuerdan? Que estamos mirando solamente el total por las regiones sin dividir por mes. Pues bueno, aquí es lo que me está diciendo. Bien, todas las filas. Aquí tenemos el total. La columna tenemos el total por región por mes. En esta tenemos el total del mes, sin importar la región. Y en este tenemos el total de todo, sin importar la región ni el mes. Esto es un indicador o una funcionalidad que tiene nuestro strategy. Generalmente muy usada y muy útil de entender. Muchas veces cuesta dimensionar los indicadores como corresponde. Y esto puede generar principalmente problemas en los datos. De lo primordial que hay, que a veces los números no cierran como corresponde. Y también nos pueden facilitar bastante la hora de tener que crear indicadores sin tener que complicarnos con la información como viene. Bueno, espero que haya sido claro, se haya entendido. Déjenme preguntas. Después si quieren podemos explicar un poco a qué se refieren los otros campos. Donde nos aparecía también el valor absoluto. ¿A qué me refiero con valor absoluto? Y teníamos otras opciones a la hora de manejar los agrupamentos. Bueno, espero que les haya gustado. Espero haber sido claro. Y los espero para la próxima. Dejen preguntas y adiós.